este vídeo en realidad es bastante bastante sencillo pero bastante importante que les va a hacer que ahorren bastante dinero miren se trata de las pinturas vitrales esas pinturas que siempre he utilizado para colocar encima de los trabajos que hago para darle color es barniz vitral o pinturas vitrales que son traslúcidas es decir dejan pasar simplemente se ve el color y dejan pasar la luz muy bien o el fondo que tiene de donde uno está pintando bien estas pinturas son bastante sencillas de hacer hoy les voy a enseñar a hacer en forma casera porque vamos a utilizarlo en el siguiente tutorial que haga mire para eso vamos a necesitar silicona líquida silicona líquida vamos a utilizar y también tintas miren tintas que sean de base de alcohol cuya base sea alcohol porque porque la silicona líquida es con base de alcohol entonces para que se mezclen bien simplemente le vamos a echar color a esto que es transparente a esto que es transparente le vamos a echar la tinta puede ser miren esta tinta es de tampones esos que sirve para colocar huellas para colocar sellos o también de estas otras tintas que también son en base al alcohol sino que a éste no se le nota tanto son para imprimir para las impresoras se les va echando en este caso tengo aquí uno rojo magenta creo que le llaman y el amarillo aquí tenemos rojo amarillo por acá tenemos el azul y acá tenemos en negro miren con lo que son estos tres colores aquí si viene amarillo en esta en este tipo de tinta realmente solamente son faltaría el amarillo vienen en negro en rojo azul en verde pero no he visto amarillo así que para el amarillo podemos utilizar de esta tinta que llenamos los cartuchos con esta tinta miren entonces y como vemos cuando uno imprime sale de todo color entonces con estos tres colores y aparte y también el negro se necesitan para hacer infinidad de colores bien vamos a hacerlo voy a pues a enseñarles por ejemplo aquí voy a hacerlo con este azul vamos a echar la misma cantidad y también vamos a utilizar alcohol puro este es de 96 grados acá siempre se utiliza de este para el que es alcohol que se utiliza en en las en los botiquines vamos a entreverar la misma cantidad de silicona con la misma cantidad de alcohol es decir uno a uno un poquito de tinta de la tinta como es como quien dice esencia entonces no necesita mucho y también de acuerdo al color que nosotros queremos si queremos un color azul intenso o suave con dos gotitas queda bastante bastante iluminado este color y ya lo revolví bien ustedes pueden esperar a que se salgan las burbujitas pero yo voy a hacerle la muestra del color citó que ha quedado miren aquí en eso transparente qué bonito que es podemos hacer también voy a hacer el amarillo que es el color que más demora que uno no lo consigue fácilmente bien esto lo voy a guardar aquí vamos a taparla primero le vamos a colocar una etiqueta con el color y esto puede servir para muchos días podemos utilizarlo en varios trabajos entonces le colocamos aquí una cintita y acá vamos a pintar el color que es para tener una referencia y se mantiene mejor en lugares frescos bien ahora voy a hacer en amarillo miren el amarillo es bastante difícil de conseguir incluso cuando uno busca amarillo el amarillo que te dan es un poquito amarronado o a veces verdusco y no lo consigues en cambio con esto el amarillo que vas a conseguir es bastante bueno exactamente amarillo y aquí lo vamos a hacer primero el amarillo y con lo que sobra vamos a hacer otro colorcito miren uno de alcohol y uno de silicona cuatro gotitas pero más intenso así que voy a darle otros tres gotitas más uno dos tres miren y queda bastante bastante oscurito bien ya lo he mezclado bien ahí está se le han hecho burbujas hay que esperar para utilizarlo siempre que las burbujas salgan se broten y ya podemos utilizarlo pero aquí vamos a hacerlo para mostrarle que igual tiene corre él se ve muy bonito ahí está bien voy a hacer un poquito más oscuro y ahí está como le digo un poquito más intenso así se distingue bien muy bien y esto porque lo vamos a utilizar para hacer otro color que vamos a usar de aquí bien este lo voy a guardar solo la mitad vamos a utilizar con el amarillo que ha quedado vamos a hacer otro color mezclado bien bien voy a colocar aquí una parte cita y le vamos a echar celeste el que hicimos ahora un poquito nada más y tenemos el color para las hojitas y y mientras más azul echemos más oscuro queda el verde y y y y y y y y y de que se utiliza para las impresiones este es un azulito que le digo que al combinarse todos los tres colores quedan de todos los colores que uno puede imaginar en una impresión entonces esto es más exacto voy a echarle una pequeña gotita y aquí sí que da color porque este es esencia el color queda mucho más fuerte y solo he echado una gotita a ver acá miren ahí está y queda un color muy vivo con esta el color queda más oscuro un poquito así como verde al verde higo en cambio acá queda verde hoja un color bastante intenso de hecho más más oscuro pero intenso el color una gotita oscurito aquí está este colorcito que es verde turquesa se hace con un poquito de amarillo y todo lo demás que vamos a echar es en azul hasta que quede el verde turquesa un poquito de amarillo y todo lo demás que vamos a echar es en azul hasta que quede el verde turquesa y y y y y y esta tintura siempre le va a quedar así rosadita pero para que quede roja vamos a echarle un poquitito de amarillo solo un poquito una gotita y esto se transforma en rojo porque el rojo tiene un poquito de amarillento ahí está ahora el color que quiero hacer yo ahorita es para nuestro trabajito es anaranjado entonces vamos a aumentarle la cantidad de amarillo y aquí vamos a pasarle ahí ahí para que se vea que es anaranjado y con esto vamos a hacer nuestro trabajito el próximo tutorial aquí ya lo tengo seco miren tenemos esta hermosa mariposa vitral acá es translúcido se nota se nota la mano si te gustó no te olvides darle una manito arriba suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho nos vemos hasta la próxima bye bye